Bueno, ya está con nosotros Jonathan Avileles, el gerente de producto de Alcatel para México y América Latina, que nos viene a mostrar un lanzamiento que apenas ayer lo presentaron en México, pero que nos comentan que va a estar a la venta a partir de la tercera semana de octubre. Jonathan, Idol 4 llegó a México. Correcto, Paul. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí con mucho gusto para platicarte de nuestro nuevo equipo, el nuevo miembro de la familia Idol, Idol 4. Puedo comentarte que este es un gran equipo, ya que es el buque insignia de nuestra marca. Ya es la cuarta generación de esta familia y tiene grandes características. En el Idol 3 pudimos ver, por ejemplo, reversibilidad, que podemos ver tener wallpaper, volteamos nuestro dispositivo. Eso es bien interesante porque ningún teléfono lo tiene. O sea, tú si tú metes el teléfono, te das el giroscopio. Y siempre va a estar derecho. Exacto, pero nunca lo puedes voltear completamente. Sí, fíjate, en este sí. Este sí, claro. Te entra una llamada y no importa cómo lo tomes, se voltea y se voltea también el micrófono y la bocina. Entonces, no importa realmente cómo lo tomes, en todo momento lo vas a tener. A esto le llamamos reversibilidad. Pero no solamente es en ese sentido, ya que también es en sonido. Izquierda y derecha puedes tener en todo momento, aunque lo gires, o adelante y atrás. Esa es una gran ventaja porque muchas veces lo dejas en la mesa y dices, ay, lo voy a poner así, pero ya no se escucha porque tiene las luces al frente o abajo. Con Idol 4 no tienes ese problema, siempre lo vas a tener derecho. Y que me acuerdo que este teléfono lo vimos en el Mobile World Congress de este año, allá en la ciudad de Barcelona. Estuvimos allá presentes, pudimos ver muchos de los lanzamientos de Alcatel. Vimos ya el Idol 4, el Idol 4S, que posiblemente llegue también a nuestro país, ya nos contarás ahorita. Y el tema también de la tendencia, ¿no? Correcto. Un gran esfuerzo que hemos hecho con Idol 4 al traer del mercado mexicano. En Alcatel tenemos un gran compromiso con nuestros clientes. Es traer el equipo de innovación, calidad, pero sobre todo accesibilidad. Como podemos ver, Idol 4 tiene características y acabados premium. Así es. Podemos ver el cristal atrás, adelante, marco metálico. Realmente es muy delgado, 7.1 milímetros, pero no solamente el dispositivo, sino creemos que nuestro cliente merece más, ¿no? Si la tendencia actual es de la realidad virtual, contenidos, pues Idol 4 no viene solo, viene con los lentes de realidad virtual. Aquí podemos ver el empaque que viene. Como ves, es una caja bastante bonita. El teléfono viene adentro y aquí tiene los lentes de realidad virtual. Claro, a estos les tienes que poner aquí el dispositivo para que puedas reproducir los contenidos, pero hay una serie de contenidos que te generan una experiencia de 360 grados bastante, bastante buena. A ver, ahorita sí, nos pueden dar un poco de cámara para que podamos ver lo que es el teléfono y más bien los visores. Ya se incrusta el teléfono en la parte de adelante, se utiliza la tapa para poder, digamos, darle esa oscuridad total que necesita el teléfono para poder hacer. Mira, aquí lo estamos viendo en pantalla. Ahí está el teléfono instalado dentro de lo que es las gafas de realidad virtual. Y nos comentabas que, bueno, viene rápidamente el tema del contenido, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, ahí están las gafas, ahí están los lentes, la realidad virtual, pero el contenido, ¿qué pasa con el contenido? ¿Sabes qué? Si bien hace algunos años se lanzó este tema de realidad virtual, pero el contenido o el desarrollo de él mismo era como que limitante. Actualmente ya hay muchos, afortunadamente. Y con Idol 4 tenemos una aplicación precargada que es una tienda VR, en la cual tienes concentrado todos los contenidos disponibles y puedes experimentarlo en cualquier momento. Quiero resaltar que con Idol 4 estamos haciendo este gran esfuerzo en ofrecerle a nuestro consumidor una gran experiencia integral, ya que además de tener un gran dispositivo de grandes características, muy potente, bueno, hablando un poquito de potencia, es de 8 núcleos, 16 GB internos y 3 GB en RAM, además de ser 4G LTE. Pero además de los lentes de realidad virtual, vienen incluidos unos audífonos JBL de alta fidelidad. Claro, que para hacer la experiencia completa en lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Exacto. Entonces ya realmente en la misma caja tienes todo para tener la experiencia en cualquier momento y lo mejor de todo es el precio. Claro. Finalmente me gustaría que me comentaras eso, precio y disponibilidad. Claro. Inicialmente vamos con Telcel, disponible a partir de la tercera semana de octubre, a partir de 5,499 pesos. Incluido las gafas de realidad, es un muy buen precio. La verdad sí, como te repito, a Ecatele estamos comprometidos con nuestro consumidor. Tenemos un consumidor cautivo que ya nos usa constantemente, ya es la cuarta generación de Idol y queremos seguirlo consintiendo y además invitar a nuevos consumidores a que prueben esta experiencia. Es por eso que estamos haciendo este esfuerzo. Perfecto. Jonathan, pues agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y bueno, ahí tienen el Idol 4, este nuevo teléfono que estará en México a partir de la tercera semana. Ya saben, por 5,499 pesos, van a tener incluido también lo que son las gafas de realidad virtual. Bueno, un precio bastante competitivo para un teléfono de gama casi alta, llegando media, media alta, a unas gafas que la verdad es tendencia a escala mundial. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!